¡Gracias! 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 Gracias por su atención también. ¡Gracias! ¡Qué rico estar en su casa y además Gracias. Un maverito para que no se suese usted, de parte de Jorge Rivera y un servidor. Claro que sí, va a ver que si primero el día nos va a ir muy bien a todos. Yo estoy bien estirada, no va a ser. Pero, ya se acostumbró ahorita, ¿no? Sí, ya. ¿Cada ocho días vende en paliches esto? No, cada ocho días no, nada más hace ocho días. Gracias. Gracias.